Hay cosas acá a mí ¿Qué? Morita, sí A mí, están regalados Al Snipe Chile, venís, seguidme ¿Regalado el último? Muy regalado, le pedí 50 Con la espalda, amigo Si dispara, no Ojo, no le pures tanto igual Están los dos ¿No te voy a boxear? ¿Salí por derecho? Sí, 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 yo salí ¿Está chill? Sí, esos tipos se paraban re bien Vení, me voy a tirar, ¿ok? ¿Te hago miedo? Sí, está muy live Dejate caer acá Sí Puede amar ¿Quieres subir el líder? A ver Sí, no arruinan Tiene algo que tenemos que buscar también ¿Tiene un toque de madera? Sí Toma toda mi madera Va a sonar, bolso ¿Qué te queda de Jarmats? No, 40 de piedra estoy notando No, agh ¿Estos se van? Acá te voy a mostrar juguita y por el medio a mi Dale Va, veni, veni, veni ¿Está en el tren? El tren a mi, no puedo grabar No sé, eh Está bien Me tomo un guard Hay que jugar en la playa mía, estamos reflexionados Estoy entrando acá con gancho Veni conmigo, veni conmigo, veni conmigo Ya, ya, ya Veni conmigo, veni conmigo Veni conmigo, veni conmigo Veni conmigo Cuando viste, estaban killeando Por eso te viste 300 de madre ¿Loot? Eh, un guardax Solo eso, espera, espera Hay un loot ahí No hay hide, lo tu No, es mi vida No hay nada mía Puse un teammate Puse un 3-2-1 acá enfrente Con 111 Mirad estos parados Si, 3-2-1 Veni Salí, salí, topo ese cost No puedo, me están infarmiendo atrás Oiga, chile, chile Oiga, chile Oiga, chile, oiga, chile Yo pique lo voy Dale, dale Estoy full de todos los max Y sobra el loot ahí, pues No, puede que salir Eh Salí a mi ¿Tienes kit? Si Ahí te paso monedas Va a tomar Sobra un champan full ahí Lo voy a usar este Ok, lo piquearon los chicos creo ¿Si? Si A ver Puse todos los max Vení Le piquearon Seguime Vamos por echarle el efecto de chumar No tengo más Dale, te espero Ok, vení, vamos a correr Estamos haciendo aquí de arriba nuestra Papeo un gola Dale No tenes para mi, no? Eh, no, solo uno Ok Vení No tienen pisos Acá, acá Dale No tiene Esas son las personas dentro Quiero llevar adelante Vení Pasa Me pearon un gancho ¿Cómo está? Vení ¿Quién No te uno ¿No te? Ok Ok, so because Lo tenemos, lo tenemos Tengo dos. Tengo dos. ¿Voy? ¿Vamos a chupar el arma? Vení madera que vi. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Dime vos a mí. Ya le pasas. Listo, pasó. Vení. Te paso. Nice. Volví a mí, me estoy tirando un kit, ¿ok? Ok. Y que hay kit yo también. Hay nada, hay nada. Hay nada. Hay nada. Vení conmigo. Voy a tirar hay. Vale. Tira hay. Estoy igual, eh. Ok. Pusha, pusha, pusha. Ok, gancho a head. Full logo, ok. Gancho a full logo, ok. Me dejé caer. Ok. Mira abajo. Sí. Seis build tengo vos. Toma. Te tiré mucho, te tiré mucho el rápido. Ok, vení. Tengo kit también para hacer... Ah, me hicieron solo acá. Ah, comió, ok. Nada, me hicieron acá arriba. Vale. Tengo kit para hacer cam. Ok. Comió. Chil. Vení, vení, vení. Ok. Looteo? Dale, dale. Pasa a la derecha, pasa a la derecha. No tengo. Ok, vamos a sacar. Dale, dale, dale. No vení. Vení, vení. Mate, 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 mate. Puedo hacer cam. Está, pase. ¿Cuántos kit tenés? Cuatro. Ahí, sebró uno, sebró uno. Huyo derecho, ok. Tirate uno y pasa. ¿Ves el cono de piedra? Sí. No es caída mía. Pasá. No llego, no llego. Me tengo que tirar otro, me tengo que tirar otro. No hay nada. No hay nada. Me agregaron chabón en zona, me. No tenés team para tangear. Le textile. ¿A veras un tono más? Tío. No puedo errar. Puedes acercar a mi brodo y me... Dejó a encontrarse un pie? Sí, el chabón se metió de zona o salió de zona no sé. No, chichop. Vamos a pasar. Me merece. Vamos a pasar. Rufraba a mi pulga Rufraba a mi pulga Rufraba a mi pulga Ojo, viene gente de salud Es uno solo Ojo, están todos con el sol Vení Vení No, nada, esta piedra Estoy de chill Estoy fultado a mi Hay frutita Eh, jugo Me entiendo acá Nada en el pedo Ok Tiene un tío de metal ahí Tienen en cuenta Si, están acá Dejame el lío, ¿Veis? Vení, vení Ahí, mataron a uno Vení, vení Subí Ok, subí Nada más Agarón a Poli Estoy bien Estoy recantando ¿Vos? Qué pesado, te tienes que meter Contropresión a la knife No puedo, no puedo No puedo eso ni nada No, estoy guay Ahora sí puedo No te pongas Kona No quieres tirar a mí Abajo Tienen conectar vos Ay Guardo Guardo Atento que no nos caigan con gancho Guardo vos, guardo vos Sí, sí, están con juguitos ellos Capaz quieren venir con juguito y gancho Está, está Te doy a armarse Chill, chill, chill Mira adelante mío Anda a mirar adelante Que no nos caigan ahí ¿Dónde? Me puse la de mira arriba, ok? Voy allá, mira Ponlo atrás, estoy yo solo ¿Tienen hacer de la izquierda? ¿De la derecha? Voy a build a penitas Poco Está solo, está solo Fancy, vos mirame los ganchos Montaña Mato una Voy a buscar a los dos Voy en montaña yo Voy en montaña yo. Ok. Me boxé porque me pegan un 100. Yo voy a la montaña, ¿está? Dale. Cuando puedas pasamos un gordo. No sé si llegas. No, estoy yendo a la montaña. Te pucho vos. Anda. Hay un tic que capaz va. ¿Lo armaste vos? Sí, lo armé. Capaz está pura en la mía, ¿va? Tenga, tenga, tenga. Te voy igual. Perfecto, tío. Tienen que jugar también. ¿Querés un gordo? Sí. Te tiro los armas acá arriba. ¿Me das madera? Sí. ¿Tienes armas donde te quedaron? No tengo armas. Ok, ok, ok. No voy a jugar un trame alto entonces. Bueno. No tengo armas para conectar en primer mundo. Ok. ¿Cómo te metes? Vale. Quédate atrasado que yo haga las transiciones primero, ok? Dale. Tira el juguito. El second high está muy bien, ¿no? El de abajo tuyo. Me conecté con dos paredes nada más. Ok. Me reforzó de madera. Me conecté conmigo. Ok, perfecto. Buenísima. Ok, no veo un team para acá. Acá este. Hay un team abajo de aquí está mejor todavía, pero ahí está abajo ahora. Ok. Ok. Lo hacemos fightear. Se están fuiteando ellos. ¿No quieren tirar? Sí, vení, vení, vení. Bueno, es una baja más todavía. Voy a jugar acá, ok? Ok, ok. Mira eso, mira eso. Mi marca azul. Yo le fui, yo le fui, yo le fui. El que nos quiso tomar high antes, ok? Me tiran abajo mío, abajo mío. Sí. ¿Chill? Vos lo ganaste, vos lo ganaste. No, no tengo otro team que está fameando, amigo. Vení. ¿Puedes? Me tiran todos. Eh... No, 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 no. Estoy, estoy. Tengo un boss. No, te van a meter mi piedra. Ok. Vení. Me meter piedra, mi contrajedor. Arriba ese team ya mío, meter al de encima. Conecté, conecté. No te pueden tirar. No te pueden tirar, no te pueden tirar. Build ya que da mío. Pará de encima, el team de... Estoy, estoy. Sí. En la izquierda. Este team, este team, este team, este team. Vos tenés... Sí, yo tengo, yo tengo. Acá menos, amigo. Acá no pasa a nosotros. Acá menos. Eso, eso, eso. Ahí estoy con high también. No lo dejo, vale. Eso, estoy con high también. Lo siguen tirando, lo siguen tirando. Sí, sí, sí. Lo siguen tirando encima, amigo. Ok. No va a tirar de nuevo. No tengo ganito. Ahí está. ¿Tenés otras culas? No, yo no tengo nada más. Ahí, wait, wait, en mi marca. Lo voy a agresiar, lo voy a agresiar. Sí, sí, sí. ¿Vale? Buenísima. Y jugo todo. Vení. Pasaré a Matz y vos júrate. Pasaré a Matz y vos júrate. Listo. Tiro jugo. Dale. ¿Tú solo? Parca rosa. Lo puedo agresiar también, si querés. Chila, chila, chila. Chila, chila. ¿Quiltz? Tres. De madera. Acabo, fighten. Second. Yo tengo una sola build de piedra aquí. Le tiro todo. Pasaré todo. Second high, second high. Para mí es marca azul. Marca azul. Atrás? No. Este es para menos. No, no para menos. Este es second high. No va a mirar, eh. Sí. No va a querer tomarlo, seguro. Vení, tira esto. Por si lo fightea. Mate, mate, mate. No, no lo pude piquear. No, no, no. Me piquearon ellos. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Listo, tengo más, tengo más. Subí, 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 subí. ¿Verdad? Tengo uno por la izquierda. Farmear, 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 farmear. Voy, voy. Listo, llega, llega ultima zona. Gané esta. Lo único que nos van a healar, famía. No pasa nada, yo los cancelo ahora. Pero se están quedando palos en el otro. Tranquilo. Se metió uno a zona. Le voy a ir a cancelar al de zona. Dale, dale. Vamos a jugar agro los dos, me parece, amigo. Conmigo. Este duro no llega. Vale, hit. Mate, eh. Nice. Correlo, mío, correlo. Lo corro, lo corro yo. Le cancelo el kit, mate. Buena. Otro conmigo. No llego a cancelar la este. Ninguno se está curando, ninguno se está curando. Faitan entre ellos, todo. Acá conmigo, mira. Acá conmigo, mira. Era camiseta, tío, mira. Desde el hi. Estábame FG. Sí, estaba en FG. Vale, tío. Vale, tío. Vale, tío. Vale. Vale, tío. Vale, vale. Lo agrego, no? Vale. Sí, vamos a meterle. No me dejas, sacame y márcame. Ya nos metemos a la box, apenas ahora. ¿Cuánto meta tenés? 340. Ok. Ok, aguanta y vamos. Ojo. 60 S2. Ahí está. Está en la pared mucha gente mía. Piqué a los mats. 30 nada más. Ojo. 6 horas. 3, 2, 3. Ah, mira. Nadie formó a Javier. Estaban bastante cerrados, lo único. No, no hay Javier, mira. 300 personas, a ver. Estos chabones están en una pared. ¡Vení, vení, vení! Ya. Chalo. Hay un team, pero le voy a pushar, eh. Dale, dale. Lo tope, lo tope. Ok, nice. ¿Mats? ¿Qué tenés? 1. No, no. ¿Qué tenés vos? 3, 1, 2. Y vale bastante falso cabeza esto a mío, no? Vale. Es bastante falso cabeza. Vamos a tener que transicionar rápido. Dale. Voy con vos, voy con vos. Llega. Llega. Con el 3, con el 3. Kill. ¿Pasarla? Nos miraron, ese chabón nos miró, chabón. ¿Qué te queda de matar a mío? 200 madera y 100... 200 madera y 100... 100 madera. Ok. Atrás, atrás. No subo un para atrás, no subo un para atrás, amigo. Ok. Va que, va que off. Llega yo sin querer. Tira, vení, tira. Vení, tira esto, vení. Dale. Nos quieren adelantar, nos quieren adelantar. Ya voy, ya voy, ya voy. Dale. Cuidate atrasado. Ok, no estoy muy bien conectado. Dos paredes nada más. Basta ahí conectame. Ahí está. Perfecto. Full en 3 segundos. ¿Pasaste todo tu metal ya? No tengo conectado. Lo voy a hacer para... Ok. Tiene piedra. Subo. Voy a jugar alto. Abajo de nosotros están muy bien, amigo. Ok. Sí, vamos a necesitar un refresh este match. Ojalá snipe lo más. Sí, sí, sí. Ganchos. Sí. Sí. Hay muchas builds viejas en... Sí, sí, sí. Les volvió mucha gente por el tarpon mío. La gente no va a estar tantos mats. Yo no tengo tantos armas. Abajo de nosotros hay un team muy bien. Yo tampoco. Tengo 100 piedras. Le puedo jugar más cerca a esos, Toto. Sí, sí, sí. Por ahora no, no. Si vuelve a mío, estamos bien. Solo 26. ¿Me tirás un toque de madera? Ahí, Toto, mira. No. Lo podemos conectar ahí. Sí, sí, sí. Chil. Ojo. Me pasó un toque de madera. Volvió bien. Nice. Ok, tomé madera. No tomé mucho más, eh. Te tiré 50 nada más. Yo tengo 200 de madera, Toto. Abajo del single high está muy bien. Lo rompí, lo rompí. Guay. Nice. ¿Cuántas balas de ese mes, eh? Hay un team por izquierda que está bien. 400. Pásame. Tomá. Nice. Tengo 200 de más en total. ¿Te tiro? A mí, en el team, me metáis que está muy bien el single high. Espalmeo. Ok, voy a ir a un licona. Por no que sea. O ni madera estoy yo. Yo también. Tengo 100 de madera. Ok. Te voy a tener que jugar más cerca a ese. Es metal, es metal. Sí, sí. ¿La jugamos más cerca? Le vamos a jugar más cerca a los dos. La jugamos más cerca, lo rompí. Espera, espera, espera. Todavía no sé que estamos madera. Espera, espera. ¿Puedo subir de vuelta? Sí. Volvi, 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 volvi. Nice. Pasame los kills ya. Toma, ahí está. Ok, igual lo volé. No, Toto. No, mentira. Te iba a dar la medalla pero fue. No, de vuelta. O sea, sí, sí, sí. No, no, no. Chilo. Top 2, mira. El cachito podés bajar, ¿ok? Dale. Creo que podrías empezar a... Voy a empezar, ¿cuánto más tenés? Tienes el build de madera. Ok, toma, toma, toma. Baja. Recuerda que tienen que aplicar kits. No es muy importante. Pero si vas a hacer un par de kills, ven en. Top 10 ya. Hay muchos solos. Muchísimos solos, amigo. Ok. Y esos no me miren tampoco. Porque tengo un buen build para llegar a la zona. Chill, chill. Este no lo tanqueo el último. Este se está tanqueando un kit, pero chill. Ya está. Lo cancelé, lo cancelé. Acá, acá, acá. En mi marca hay un chadón tanqueando kit. Casi no un kit, la puta madre. No, no, no puede cancelar un kit. No me diga que lo cancelaste. No voy a cancelar un kit porque me hacía daño que había. Creo que la ganaste. La gané sí. La gané sí. Pero parecía porque había muchos solos, amigo. Vivos. 30.